Esa mujer tiene fuego, que bonito, que bonito, que bonito, ay me quedo, me quedo Me estás quemando Ya no me quedes, un favor, ya no me quentes Y antes que entiendo que mis besos te ofrendí Porque la gente va a pensar que tienes bienes Y que compraste las caricias que te di Ya no me quedes, un favor, con tu corazón Te andes contando que me muero por tu amor Porque la gente va a pensar que fui muy grande Y que no pude conseguir algo mejor Me estás quemando, me estás quemando Me desprestigia hasta el de ti y te empujo a amor Me estás perdido, te prestigiando Si solo fuimos los amigos de una acción Ay, no los quiero a ninguno de los dos Lo he entendido de otra forma, no pensé que era una amistad Ay, no los quiero, lo he entendido de otra manera Lo he entendido de otra forma, a las seis y media Me estás quemando Tú ya quisieras que contigo hiciera rueda Pero comprende que soy mucha calidad Si quieres comprar alguien en la calle que te queda Solo le tiras a servir de variedad Me estás quemando, me estás quemando Me desprestigias al decir que fui tu amor Me estás perdido, te prestigiando Si solo fuimos los amigos de una acción ¡Giarrón, gente! ¡Nobre un aplauso a Laura! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué tu maravilla no esperas! ¡Ay, Dios mío!